Buenos días a todos, lo primero quiero felicitar a mis jugadores por la victoria del otro día porque creo que no era un partido fácil, aparte de que el partido de por sí no era fácil con el viaje, tenían tres bajas importantísimas, no la mía porque al final se quedaron en muy buenas manos con José Carlos y con María, pero sí que es cierto que con tres jugadores menos al final no es fácil competir y hemos sacado un partido muy importante, hemos metido 90 puntos y la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo de todo el equipo, con la manera en la que estamos compitiendo y esa es un poco la línea que queremos seguir. La semana, afrontamos una semana con muchas ganas, con mucha ilusión, tenemos un partido muy importante el domingo contra Betis que es un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, un rival que quiere jugar muy rápido a todo campo con mucho físico, muy peligrosos en el rebote ofensivo, entonces será una de las claves que intentemos no darles segundas opciones, que intentemos estar muy duros ahí para asegurarnos el rebote y poder correr y poder jugar a nuestro juego y a partir de ahí veremos si somos capaces de llevarnos el partido pero lo que queremos es seguir las buenas sensaciones, la semana de momento está yendo bien, todo el mundo está bien hemos recuperado ya a los jugadores que teníamos un poco tocados, así que de momento a falta de un par de entrenamientos para terminar la semana, de momento estamos todos a tope, con toda la gente recuperada y con mucha ilusión, con muchas ganas de poder competir el domingo, ya digo, contra un equipo que viene justo detrás nuestra, que tiene una victoria menos que nosotros pero que nos va a poner las cosas muy difíciles, con mucha presencia física y con mucha rotación y será un partido seguro muy complicado pero que queremos sacar adelante y creo que si el equipo sigue en esta línea pues los chicos harán un trabajo excepcional para poder sacarlo. Sí, sí, al final para mí y para nosotros creo que es muy bueno que haya gente que esté apoyando al equipo de Levoro. La verdad es que todas las semanas siempre está algún jugador de Levoro entrenando con nosotros y creo que eso es muy bueno, al final nosotros y el equipo de Levoro en parte está para eso también un poco para estar al servicio del primer equipo, para estar un poco apoyándonos entonces bueno, pues ahora mismo está claro que en el Levoro estamos teniendo algunas dificultades y creo que los chicos de Leva pues nos están ayudando y están haciendo un buen papel, tanto en el día a día, en la semana y luego pues son capaces de competir en la Liga, entonces en ese sentido pues yo creo que para todo el mundo es bueno porque a nosotros como entrenadores nos ayuda mucho tener gente, tener gente para entrenar, tener gente que pueda competir y que te dé nivel competitivo y luego evidentemente para los chicos es muy bueno que todos los días pues entrenen contra un David Smith, contra un Belemene, contra un Jorge Sand, que al final esas experiencias competitivas que se llevan en el día a día son muy buenas y es verdad que bueno, que tenemos que valorar porque no todo el mundo en la Liga pues tiene esa oportunidad para hacerlo entonces hay que sacar todo lo positivo de esto, evidentemente si Leva tuviese menos bajas pues a lo mejor sería menos el volumen de entrenamiento que tendría que hacer los jugadores de Leva pero al contrario es una oportunidad muy buena para que los chicos sigan progresando y yo siempre lo he dicho que al final el camino nuestro es el día a día y si en el día a día cuanto más nivel puedas tener de entrenamiento pues es mucho mejor entonces para nosotros es muy bueno, esta semana aparte pues es una semana relativamente cómoda porque los dos partidos son en casa, uno en viernes, otro en domingo, tienes el sábado para poder descansar entonces pues esta semana aprovechar la muerte con todos los que tenemos y bueno, pues Robert y yo hemos intentado que todo el mundo se cuadrase para que pudiesen entrenar con ambos equipos sin que suponga tampoco la muerte de nadie, evidentemente no vamos a cargarnos a nadie pero es una oportunidad muy buena, repito, para que los chicos progresen y mejoren es que Cáceres quiere baloncesto ¡Suspective negros unidos son Cáceres!